La instalación de un centro de excelencia para la investigación y producción de bioactivos vegetales con impacto en la salud humana, animal y de las plantas, avanza en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Ignacio Gramonte de Camagüey gracias al proyecto de bioactivos vegetales de la Universidad de Amberes en Bélgica. El proyecto tiene como objetivo el trabajo con plantas, plantas endémicas autóctonas de la región centrooriental de Cuba, también es muy importante que a partir de esas mismas plantas podamos extraer de ellas los metabolitos, los principios activos que pueden tener varias salidas de uso, de impacto tanto para la salud como para la alimentación. Cinco son los laboratorios concebidos para la investigación, sobre todo con unas 7.000 plantas autóctonas de Camagüey. De ellos, con este proyecto, avanzan dos. El equipamiento de los restantes se gestionarán con nuevas colaboraciones. Habría que cultivar esas plantas para obtener la fuente de materia prima que se necesita y en ese cultivo se puede beneficiar también lograr plantas que se puedan reintroducir en la naturaleza en un momento determinado. Así estaríamos compatibilizando los dos enfoques, o sea, la incorporación de nuevas plantas cubanas al ámbito económico y a su vez la reintroducción de plantas, de posturas en los ecosistemas naturales que hayan sido alterados. El desarrollo de tres tesis doctorales con doble titulación, cubana y de la comunidad europea, además de maestrías, es otra de las líneas fundamentales del proyecto. Este es un ejemplo. Nuestra investigación consiste en la identificación de compuestos naturales para actuar sobre determinadas dianas adjetivas en diversos tipos de cáncer. Las líneas celulares que hemos trabajado son las de cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de cervix y cáncer de células renales. Ciencia universitaria a favor de la medicina y la economía del país. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Canal Caribe. María del Carmen Fuentes, Televisión Camagüey.